El mundo está inmerso en una crisis energética con demanda creciente, una oferta decreciente y precios en constante aumento. Nunca ha habido mayor necesidad de energía más asequible, confiable y limpia. La CFA y la empresa New Fortress Energy formalizaron un contrato de suministro de gas natural para la producción de gas natural licuado en una planta de liquefacción en las costas del Tamira, Tamaulipas, que desempeñará un papel fundamental en el suministro de la energía que el mundo actual necesita tan urgentemente. New Fortress es una empresa de energía líder mundial en la instalación de plantas de liquefacción de gas natural en alta mar construidas sobre plataformas. Que las plantas de liquefacción sean flotantes facilita que se puedan instalar en cualquier parte del mundo. Además, al utilizar infraestructura marina existente, se pueden construir más rápido y con costos más bajos que las instalaciones de liquefacción tradicionales. Actualmente, solo existen seis plantas de liquefacción en alta mar en el mundo, mientras que el 97% de la liquefacción se encuentra en tierra. La alianza entre las empresas representa importantes beneficios para la CFE, ya que ésta tendrá ingresos por venta de transporte y molécula, y utilidades por la venta de gas natural licuado en los mercados internacionales. Derivado de la participación que New Fortress reconoce para CFE Energía en el proyecto, CFE Internacional comprará el gas natural en Estados Unidos y lo transportará a través del gasoducto Brownsville Pipeline para su exportación a México. CFE Energía importará el gas natural, lo transportará a través del gasoducto marino sur de Texas, Tuxpan, propiedad de infraestructura marina del Golfo, y lo vendrá a la planta de liquefacción de New Fortress, que se instalará a 26 kilómetros del puerto de Altamira, Tamaulipas, lugar en el que nos encontramos en este momento. El proyecto en conjunto de la CFE y New Fortress consiste precisamente en la instalación de una planta flotante en las costas de Altamira, que será la primera en su tipo en el territorio nacional. New Fortress invertirá mil millones de dólares en la instalación de la planta que tendrá tres plataformas elevadoras, que albergarán los módulos de tratamiento de gas, de liquefacción y de servicios. Actualmente, las plataformas se construyen en un astillero en Corpus Christi, Texas, y tienen un avance del 95%. Una vez que los módulos estén completamente construidos, se montan en las plataformas, mismas que se transportarán desde el astillero hasta la costa de Altamira, para su instalación final durante los meses de junio y julio. Actualmente en sitio, ya se realizó el tendido de tubería y anclas necesarias para la recepción de las plataformas y transporte de gas natural hacia las mismas. A finales de julio comenzarán las pruebas e iniciará la producción y exportación de gas natural licuado en agosto de 2023. El proceso de liquefacción inicia con la entrega de hasta 235 mil millones de unidades térmicas por día, por parte de la CFE, a través del gasoducto marino, lo que garantiza un suministro de gas natural a la nueva instalación de gas natural licuado. A partir de dicha entrega, inicia la operación del proyecto a cargo de New Fortress. El gas natural entra en la instalación y luego se limpia, se procesa y se enfría hasta que se licua. Este gas natural licuado se transfiere luego a la unidad de almacenamiento flotante. Una vez que la unidad de almacenamiento flotante está llena, el gas natural licuado se transfiere a un buque que transporta gas natural licuado, conocido como metanero, a través de mangueras criogénicas flexibles. El metanero transportará el gas natural licuado a Europa y a otras regiones del mundo. Los ingresos para la CFE serán de aproximadamente 5.730 millones de dólares durante la duración del contrato, con vigencia de 15 años, en los cuales se encuentran la participación del 10% para la comisión como parte de la venta del gas natural licuado en Europa. De esta manera, México, en asociación con New Fortress, se convertirá por primera vez en la historia en exportador de gas natural licuado, poniéndolo a disposición del mercado y contribuyendo así a la seguridad energética del país y del mundo. Comisión Federal de Electricidad Gobierno de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.